Megavisión te invita este jueves 19 de marzo desde las 10 de la mañana a la rendición de cuentas del periodo 2019 te esperamos en las instalaciones de nuestro canal ubicado en la avenida 5 de agosto sector de las 5 esquinas frente a la gasolinera del sindicato de choferes de Quilindé Megavisión cumpliendo con lo dispuesto por el consejo de participación ciudadana y control social Gracias por ver el video